Saludos mi gente latino de JazzZombie, yo soy Alex Trendy y me encuentro hoy grabando para Chunky TV en Jazz After Ride, lo que va a ser la invitación de Beto Mejía, así que no te lo puedes perder y pendiente porque vamos a estar regalando taquillas para lo que va a ser el concierto o festival Rumba Fest aquí en JazzZombie, uno de los eventos más grandes latinos, así que pegaditos porque mira vamos a estar regalándote esa taquillita aquí en Jazz After Ride, así que no te lo puedes perder Prepárate Jacksonville porque llega el cierre de verano más rumbero del 2022 Rumba Fest, este sábado 30 de julio se enciende el Vice Star Veterans Memorial Arena, poniendo la tarima a temblar en presentación exclusiva, Joel y Randy, Odi, Kiko el Crazy, John Chimi, Elisani, Jay Torres, Sencilla Connection y Si la Reina, con la animación de Jocho Apauta y Carmen Luana, además de la comedia de La Bauty Rumba Fest, este sábado 30 de julio vive la experiencia urbana musical del Rumba Fest Jacksonville, información 8134585311 Bueno, una cosita rápida, ¿saben quién es Chonky TV? También lo he visto ustedes Sí, bueno, pero no les creo como quieran, no sé si me siguen, así que saquen su celular y déjame Oh Dios mío señor, me lo han identificado Dame ver esos YouTube, rapidito Unas minutos más tarde Eh, este de ahí, dale ese hit Un clásico Yo no sé si ustedes sabían que hay un festival aquí en Jacksonville, se llama el Rumba Fest Eso es el 30 de julio, ¿sabías verdad que sí? No, bueno, yo voy a estar regalando dos taquilla hoy Sí, en el Vice Style Santa cachucha, ella dijo una frase Y voy a estar regalando dos taquilla hoy que están valoradas en 180 dólares Pero ustedes tienen que seguirme a través de Chonky TV en YouTube Así que saquen su celular y busquen YouTube y me siguen en Chonky TV ahora Si no, mira, no se las ganan aquí ¿Qué derecho lo dices tú? Ven, dale, Chonky llévatelo Ahora sí vienen los chidos Chonky TV cabrón Contigo no quiero ni hablar Si ahora me la paso perreando Bien loco, bien loco y bien suelta Me la paso perreando Me la paso perreando Me la paso perreando Mami, tú fuiste mala Y te boté Y este es tu número borré Así que no me llames que no voy a conquistar Hoy la noche es pa' perrear Ya no pienso en ti Ya no pienso en ti Me la paso perreando Y bajando pa' en ti Anoche tu anuncia Y YouTube se llevan a hacer tu taquilla para mirar el 30 de julio para el Rumba Fest Aquí tenemos la ganadora de los dos boletos para mirar el Rumba Fest Ponga por qué, ella, mira Mira, aquí está Eso va Eso va DJ Pon un poquito de música aquí para ella Porque mira, esto no se puede ir así Bueno mi gente, ya tenemos aquí la ganadora de los primeros dos boletos del Rumba Fest Que va a ser, mira, el 30 de julio al lado del Bicester allí en los Jawas Así que no se lo pueden perder Y mire, aquí la tenemos a ella ¿Cuál es tu nombre chica? Vanessa ¿Vanessa? Sí ¿Cómo te sientes, verdad? Con esta dinámica que hicimos ahí rapidito para que te ganara esos boletos Bueno, primera vez que me gano algo yo creo Súper bueno Haciendo lo que más me gusta que estoy bailando Bueno, gracias por eso Y ver la felicidad Así que te esperamos ver por allá Sí, sí Gracias a ti Saludos a Chunky TV Además de el Jawas que está grande Chunky TV